La vida tiene escaso valor en Roma, donde se vive a la sombra de los ricos y los poderosos. Pero todo esto está a punto de cambiar. No tardaré en cruzar al reino de las sombras, pero no hay nada más importante que proteger a nuestra amada Roma. ¡Nuestros enemigos en Roma son peligrosos! Me han arrebatado a mis hijos. Necesitas dinero y haes puertas. Ya encontraré la manera. Voy a ser el señor de estos juegos. Sé lo que ansían y puedo diseñar un entretenimiento que alimentará esas ansias. Hijo mío, que vean que sabes pelear y entonces volveremos a vernos. Hace 20 años fui rapiñando. Una paliza encajada, una propinada, un encargo turbio, todo paso a paso. Te daba por muerto. Te lo voy a arrebatar todo. Todo puede pasar. Hasta los plebeyos como nosotros gobernaremos la ciudad. Ha llegado el momento. Matar. O morir. ¡Que comiencen los juegos! ¡Vamos! ¡Vamos!